Música Queremos informaros de que la plataforma en defensa del Cero Tres Público es gratuito. Hemos organizado esta tercera marcha del Chupete, ya es la tercera. Teníamos previsto al final de la marcha hacer una representación teatralizada del cuento del monstruo de colores. Entonces no podemos hacerlo, evidentemente por el tiempo, ya sabéis que estuvo lloviendo mucho, pero bueno, no vamos a suspenderla, sino que vamos a aplazarla, difundiremos por todos los medios el momento en que volvamos a retomarla. Y bueno, la marcha creemos que ha dado muy buen resultado, porque llueve muchísimo y ha estado lloviendo durante toda la mañana y creemos que ha venido bastante gente, que hay representación de la comunidad educativa, de familias, hay educadoras, hay niños y niñas, hay personal docente. Entendemos que está bastante representado, de grupos políticos ha acudido también gente, de sindicatos y también ciudadanos de apiente. Entonces entendemos que esto ha tenido bastante repercusión. Las reivindicaciones principales de esta marcha son que en las escuelas públicas de 0 a 3 años se suele adjudicar el personal docente normalmente a finales de julio, las escuelas estas cierran durante el mes de agosto únicamente y a finales de julio normalmente ya se están preparando para cerrar, si no han cerrado alguna, que alguna cierra la última semana de julio. Y entonces entendemos que las educadoras, no podemos estar, ni las educadoras ni las familias, las pensas de cuándo van a conceder el personal. Entendemos que hay que dar una estabilidad a la plantilla docente, pues porque esto al final repercute en la calidad educativa de los niños y de las niñas. Otra de las reivindicaciones que tenemos es que exista la pareja educativa jornada completa. A pesar de que desde la Consejería de Educación se diga que existe la figura de la pareja educativa, entendemos que esto será en el papel y en la estadística, pero la realidad es que nos pasamos muchísima parte de nuestra jornada solas con un mismo grupo de niños y niñas y entendemos que son niños y niñas muy pequeños, que necesitan tener una calidad educativa que se merecen y una atención porque son ciudadanos de pleno derecho desde que nacen y si no se instaura la figura de la pareja pedagógica entendemos que esto no puede ser, las ratios son demasiado elevadas a nuestro entender y creemos que esto cambiaría también con la figura de la pareja pedagógica. Por último, y lo más importante para nosotros desde la plataforma es que la red de escuelas públicas de 0 a 3 años de Asturias se integre en lo que es la Consejería de Educación, igual que pasa con el segundo ciclo de infantil o que pasa con la primaria. ¿Por qué? Pues porque entendemos que es la única forma de que se acabe con todas las desigualdades que hay por pertenecer a las escuelas de un municipio u otro, desigualdades que van desde la repercusión hacia las educadoras, puesto que no tienen las mismas condiciones laborales, no solo en cuestiones retributivas sino en cuestiones de beneficios sociales, en cuestiones en cuanto a acceder al puesto de trabajo. Entendemos que todas estas desigualdades repercuten también a las familias, puesto que los precios públicos de estas escuelas varían en función del municipio, porque las condiciones de acceso también para los niños y las niñas son distintas y porque muchas familias no pueden llevar a sus hijos y a sus hijas a las escuelas públicas, aun queriendo, pues porque valen un dinero que no todo el mundo puede pagar. También está el tema de que no hay escuelas en todos los municipios, ni siquiera en la mayoría, y hay muchos lugares donde los niños y las niñas no tienen acceso a las escuelas. Entendemos que si la educación es una educación pública, tiene que ser para todos y para todas, desde el mismo momento en que nacen. Las desigualdades al final acaban repercutiendo a los niños y a las niñas y entendemos que la única forma posible de acabar con estas desigualdades es integrando las escuelas en la Consejería de Educación y que suceda igual que sucedió con el segundo ciclo de Educación Infantil, que todos los niños y las niñas van a las escuelas y así lo desean sus padres y de forma completamente gratuita. Básicamente es esto. Lo primero de todo, como os decía, deciros que nos sentimos muy contentas, en este caso completamente amarillas, como en la moción del Cuentos, por todo el apoyo que hemos recibido hoy y en los días previos a esta marcha. Queremos dar las gracias a todas las personas que estáis aquí, a pesar de la inestabilidad del tiempo, gracias a la plataforma, a las compañeras y compañeros de la ISAB, al grupo de movilizaciones de la IPA 03, a nuestras socias, a los medios de comunicación que siempre nos cubren los eventos y a los niños y las niñas que son quienes nos motivan día a día a seguir a pesar del cansancio, de las presiones y del mal tiempo. Creo que las reivindicaciones de la plataforma en defensa del 03 público gratuito están muy claras y no quiero extenderme. Ya sabéis que pedimos que se adjudique el personal la primera semana de julio y que no se espera que estemos de vacaciones para conceder este personal, que queremos que las plantillas sean estables, queremos que exista la figura de la pareja educativa jornada completa, pero de verdad, no solo en el papel, que todos los niños y niñas puedan estar siempre con alguna de sus educadoras de referencia y en la mayoría de los tiempos de la escuela con dos de estas educadoras. Y queremos que haya una disminución de la gratia, porque ya sabéis que son niños y niñas muy pequeños y muy pequeñas y entendemos que tienen derecho a recibir la educación que se merece. Y por último, nuestro mayor fin es que la red de escuelas públicas de 0 a 3 años de Arturia se integre dentro de la consejería de Educación. Nuestro máximo objetivo, como os decía, es que esta red se consolide de verdad y llega a adquirir el significado real de escuelas públicas. Es decir, que se provea de las platas suficientes y sea gratuita para garantizar el acceso a la educación de todos los niños y niñas desde que nacen, independientemente de su situación socioeconómica o del lugar donde viven. Para alcanzar esto, entendemos que las escuelas deben pasar a depender exclusivamente de la consejería de Educación. Son varias las personas que dudan de que esto sea posible o de que sea lo mejor. Y yo me pregunto, ¿lo mejor para quién? ¿Qué es lo mejor para las niñas y los niños? ¿Es viable seguir con un modelo que no hace más que fomentar las desigualdades? ¿Es justo continuar con un modelo que mantiene e incrementa las diferencias entre unos municipios y otros? ¿Es un modelo de calidad y calidez educativa el que conciben los niños y niñas como usuarios de un servicio y no como ciudadanos de pleno derecho desde que nacen? El actual modelo de gestión es un marco de desigualdades. Estas desigualdades, como ya sabéis, afectan a los ayuntamientos, pues no todos tienen ni la misma capacidad económica ni los mismos fines políticos. Y esto repercute en las escuelas. Estas desigualdades afectan al personal educativo, que no tiene ni las mismas condiciones laborales, tanto retributivas como relativas a beneficios sociales, ni las mismas condiciones de acceso al puesto de trabajo. Y en ocasiones, ni siquiera las mismas funciones. Todo esto repercute también en las escuelas. Estas desigualdades afectan a las familias, que no pagan lo mismo según el municipio, y que no tienen los mismos derechos a la hora de poder llevar a sus criaturas a las escuelas, y que se ven desfavorecidas por un sistema que incide en la conciliación en vez de en el derecho a la educación. Todo esto repercute también en las escuelas. Y todo lo que repercute en las escuelas, repercute en quienes hacen de ellas un valor primordial para la comunidad. Es decir, las niñas y los niños. Las niñas y los niños a los que nadie da voz ni voto, a los que todo el mundo ningunea, a los que todo el mundo dice lo que tienen que hacer, dónde tienen que estar y qué es con lo que se tienen que conformar. Nosotras decimos basta, basta ya de desigualdades, basta ya de diferencias, queremos simplemente la igualdad, pero es que la igualdad no gusta porque desfavorece a los privilegiados. En la plataforma, sin embargo, nos sentimos de color verde, que es la calma, porque estamos seguras de que algún día, igual no hoy ni mañana, pero sí, algún día, los niños y las niñas de menos de tres años van a tener los mismos derechos que el resto. Estamos seguras de que las escuelas 03 formarán parte del sistema educativo formal. Hace no tantos años no existían ni los parvulitos. Todo eran incertidumbres con respecto a los niños y niñas de cuatro, cinco o seis años. Y hoy en día nadie se plantea que un niño de cuatro años no pueda ir a la escuela. Tenemos tan normalizado el segundo ciclo que incluso hay mucha gente que no sabe que no es obligatorio y todo el mundo se echaría las manos a la cabeza si no fuese gratuito. Al final eso es lo que queremos y eso es lo que va a acabar pasando también con el primer ciclo, pese a quien pese. Gracias por compartir camino con nosotras.